además a nuestra derecha a nuestra derecha eduardo bergada leumann que ya anunció que va a vender su botica del ángel que va al interior y además va a ir a españa me perdonás amarillo amarillo es turquesa naranja amarillo vamos a hablar en serio que pasó con tu botica bueno porque pienso que en parte es un lugar que tiene que estar aprovechado por más equipos de gente y que ahora soy un solo equipo el problema fundamental puede ser comprender que me conviene venderlo en este momento y el segundo y el rey yo me río porque pienso que vos pensás en bombas ya es un ciclo terminado noticia bomba o bomba que es una bomba la noticia y que hubo una bomba se pusieron una bomba en la botica porque qué pasó bueno creía que ciertos chistes que se hicieron en el espectáculo estaban dirigidos al sector político cosas que no era cierto el sector político se enojó y te pidió que dejara de hacer eso y explicaciones que están en tu diario y en otros diarios decime una cosa cuánto cuesta tu bótica más o menos más de 100 millones de pesos puede ser y claro que sí todo aumentado tanto que ahora cualquier cosa vale por ejemplo dentro de tu bótica hay cosas muy importantes hay rejas que pertenecieron a qué contame bueno son todas rejas históricas que pertenecen a distintos lugares de buenos aires ya desaparecidos y que están reunidos ahí donde esperaba sea una especie de centro de distintos tipos de teatro bueno eso queda ahí que lo compre lo puedo utilizar ojalá para los mismos fines te vas a ir al interior con tu espectáculo con una gira y con una carpa y si no consigo carpa de material tengo este max y después de esa gira que vas a hacer te vas a España a España unos días ¿qué vas a hacer ahora un mes? me gustaría hacer un show allá llevar el tango de acá y hacer un espectáculo de tango a lo mejor nos vamos con taña por toda Sudamérica y España eso 120 o 130 millones que cuesta la bótica ¿me lo dejás a plazo? no, no te lo puedo dejar porque primero tengo que pagar hipoteca tengo que devolver de euros y después con lo que me quede es la carpa gracias Vergara, hasta luego